¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde están las 24 horas? ¿Dónde están las puertas donde están los 15 Americans? ¡Gracias! ¡Que bonito les da el aplauso! Que un aplauso marca mío, que no el língo todavía no se debe Una hermosa vez una hermosa vez De una hermosa vez me sirve En la hermosa vez una сигas de hoy Para ellen va a perder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Es un aplauso! ¡Ahora si! ¡Yo creo que ya se cansaron, yo creo que ya se cansaron! ¡Se cansaron! Nosotros si y nos cansamos ya nos vamos también, donde está la señora Estelita quiere agradecer a la señora Estelita... ¡Gracias! 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 en el mundo de la tierra 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 ¡Aquí está! ¡Miguel Espinosa! ¡Qué dice el ruso! ¡Miguel Espinosa! Ahora sí, nos despedimos serás la otra oportunidad ¡Salud Anitza! ¡De aquí nos pasamos a tu hospedaje de pecados! ¡Qué dice el ruso! ¡Ge Pierce, que la lucha honra es el pique! ¡Shame la tierra te acayiotinas! ¡In todo esto te acayiotinas! ¡Amiguel Espinosa! ¡De aquí nos pasamos a tu hospedaje de pecados! ¡션 de la tierra nos separamos a tu hospedaje de pecados! ¡Na comprarle tierra lejos estánijas! ¡Suscríbete al canal! 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 Como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que existe mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que es mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Escucha, como en el corazón, este día que me fallaste, que es mejor tu amor, ¿dónde están esas luces? Es cariño mío, siempre tú vivirás en mi amor. Te voy a olvidar más que en fin de mi amor. Solo olvidarás mi amor, pero ahora también. No estás con tu hermosa, es cariño mío. Solo olvidarás mi amor, porque en fin de mi amor. Solo olvidarás mi amor, pero ahora también. ¡Sí, señor Peño! ¡Sólo, Peño! ¡A la voz, Río! ¡A la voz, Río! ¡Sólo, Peño! ¡A la voz, Río! ¡A la voz, Río! ¡A la voz, Río! ¡A la voz, Río! ¡El cariño, así se va a ir a tomar tu limón! Yo no voy a pedir tres horas esta vez. Solamente voy a pedir una diva. ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! ¡Que viva, pues, todos los demás! ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! ¡Ana Huacaspaia, señora Iñita! Y tú y esto, cumpleaños, disfruta, goza. Mañana ya no va. Mañana tienes que trabajar. Mañana tienes que aprender al marido, a los hijos, a tu hijo, a tu mujer. ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! y la tarde se perdonó y la tarde se perdonó y se volvió a curar 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 y que dice la familia Pacheco Campos ahora Diana Jefferson se mira el Diego vamos a curar a la primera a la línea hay una tarde de ahí y una de esa vista cuanto con la verdad cuando está se perdonó también cuando se apurra por suerte con la a la otra y cuando se volvió cuando se volvió a curar y se volvió a curar y se volvió a curar razón con la y se volvió a curar y no teließ y no te Se que me amabas como te amaba Me querías dar porque quería A veces me respondo Se que me amabas como te amaba Me querías dar porque quería A veces me respondo Se que me amabas como te amaba Me querías dar porque quería A veces me respondo Se que me amabas como te amaba Me querías dar porque quería Solo te amaba Solo te amaba Solo te amaba ¡Que viva el santo! ¡Que viva! Hoy día la familia Campos, la familia de Ramírez, ¿dónde está la familia de Ramírez? ¿Dónde está la familia Campos? ¿Aquí van a pedirle la familia Campos? ¿Campos o los campos? Muy bien, se dedican, los veos sanan, hoy es el segundo turno. Esta canción que estamos lanzando en son de primicia, ¿dónde está la familia de Ramírez? Mi amiga Ramírez, ¿dónde está la canción de primicia? Bella mujer, para todas las mujeres, y en especial la relación equita que hoy día está cumpliendo antes. Este es un índice para ustedes, bella mujer, con los internacionales. Palenquita y Elio, Elio Pacheco, ¿no? Pacheco o Pacheco. ¡Claro! Que viva el santo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Escucha! 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 ¡SE 했udo y tenés algo especial para él! ¡Escucha! ¡Suerte esa gloria a Palacios! ¡Vámonos! Alemania Godalardo que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor pasa a su vida por ese cuerpo, por mi amor pasa a su vida a su vida que estarás tomando que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor pasa a su vida a su vida por ese cuerpo, por mi amor pasa a su vida se alusa el poder de tu sí la vida de los caminantes la vida de los cantos la vida de los cantillos hasta ahí que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo, por mi amor que estarás tomando por ese cuerpo Para todas las rosas que están presentes el día, señora hijita, tu segundo nombre cuál es? Lidia María, pero ella te vas a llamar Lidia Rosa, porque esta canción es para ti, rosas y respinas, vamos señorita, amonati, amon pedido, un hermoso himno Lidia Rosa, con la vacanciosa, cariñosa sin estimular 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 Lidia Rusesten, cariñosa, cariñosa sin esperanza Chora mana, llora, llora, e canta Goza, goza, camina, besa, escandón ¡Eso! Goza, goza, camina, besa, escandón ¡Eso! ¡Eso, pues, con la verdad! ¡Eso, pues, con la cita! ¡Dámos, retengo al checo! ¡Eso, yo soy de eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Que viva el salvo! ¡Que viva el salvo! ¡No diré mi jamás! ¡Acá está allá! ¡Gracias! 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 Cuando un amor se va, cuando un amor se va, déjalo que se vaya. Yo no lloro por un amor. Jamás he llorado por un amor. Por dos. Yo lloro por dos. Yo lloro por tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!